Para mí, pero conocí a Zeynep y la amé. Debería haber buscado el amor mucho antes. Quería ser feliz. Nunca pensé en el dolor que habías pasado. Todo es culpa mía. Me enojé contigo y te rompí el corazón. Ahora vivimos nuestras vidas en una dirección diferente. Soy tan feliz y solo deseo que tú también lo seas. Créeme, solo te deseo lo mejor. Zeynep, no me dejaste solo y trataste de ayudarme a tu modo. Gracias. Eres la madre de mis hijos y mi amiga de toda la vida. Te pido que me perdones. Por favor, perdóname. Por favor, mereces ser feliz. Ahmed Sadoglu. No me dejaste solo.